Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Déjenme informarles, actualizarles cómo está la situación en El Salvador, porque es nuestra obligación estarles informando sobre lo que pasa, lo que ha pasado, sobre todo esta alza de homicidios en el país. Bueno, ustedes saben que desde anoche la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil están en alerta y en operativos constantes por mandato del presidente de la República, Nayib Bukele. Todos sabemos lo que está pasando en el país, todos sabemos que el país en este momento está siendo sometido a una dura prueba que quiere desmoralizar a la población salvadoreña, que quiere desmoralizar al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, hay una pregunta que es como de sentido común, de lógica común. ¿A quién le interesa? ¿Quién se beneficia con el alza de los homicidios en el país? Tómese usted 30 segundos, tómese usted si quiere un minuto, reflexione a quién le conviene que el país se vea mal, a quién le conviene que la comunidad internacional fije los ojos en este momento cuando se va a dar un evento importante sobre el tema del Bitcoin en el país. Paralelamente, justo cuando hay un evento importante vinculado a las criptomonedas, cuando hay empresarios importantes internacionales en el país, viene esta ola en el país que está afectando la imagen. Bueno, ¿a quién beneficia esto? ¿Quién saca raja política de esto? Eso, solo para reflexionarlo, solo para preguntarlo. Escuchemos parte de los operativos, parte de lo que se ha hecho durante las últimas horas con los operativos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil a nivel nacional. Hola, muy buenas tardes. Así es, y el trabajo territorial no se detiene. El ministro de la Defensa encabezó nuevamente un amplio patrullaje que se ejecutó en varias zonas de San Martín y de Soyapango, específicamente en la colonia Las Margaritas, donde nos encontramos en este momento. El objetivo es llevar tranquilidad y seguridad a todas las familias salvadoreñas. El ministro ha sido bastante enfático en que operativos como estos ayudan a prevenir hechos delictivos. Hemos realizado un trabajo continuo. Algunas unidades se retiran para descansar, pero las otras se quedan en el lugar. Y además de los cerca de 23.000 efectivos de la Policía Nacional Civil, más de 11.000 elementos de la Fuerza Armada han sido desplegados a nivel nacional. Así lo confirmó el titular de la institución castrense. Andamos 65 elementos que estamos haciendo este patrullaje, más los elementos que están de manera permanente, un aproximado de unos 80 efectivos militares. A nivel nacional, nosotros tenemos 11.500 efectivos en el Plan Control Territorial. Y estos patrullajes se llevarán a cabo en diferentes horas del día, en diferentes zonas de nuestro país. Nosotros estamos conscientes de que el Estado debe de responder de una manera contundente, pero con respeto a los derechos humanos. Debe de responder de manera legal y de manera proporcional. Si a mí me preguntan, señores, yo les voy a decir algo. Van a caer los culpables. Van a ser identificados los culpables materiales e intelectuales, porque esto tiene un cerebro ahí en El Salvador. Porque hay gente vinculada a los partidos políticos, obviamente, que están manipulando a las pandillas en el país. Eso ha sido así históricamente y sabemos los partidos políticos que tienen los tentáculos metidos ahí, que han hecho negociaciones, que han echado raíces desde elecciones anteriores ahí en El Salvador. Así es que nosotros tenemos clara esa situación. Y hay que ser honestos. Uno de estos partidos políticos se debate entre la vida y la muerte. Uno de estos partidos políticos está prácticamente hundido, desaparecido. Y los últimos zarpazos, el harikiri, viene desde adentro. Porque este partido político está desprendiéndose, despenicándose como mazorca. En medio de las incoherencias que dicen algunos de sus dirigentes, como la que va a escuchar a continuación de parte de Shafik Andal. Mira, y en esta lógica tuya de Ortega, por ejemplo, ¿tú entonces favorecerías a Shafik que Bukele se reeligiera presidente? No, para nada. ¿Pero si puedes apoyar a Ortega? Bueno, si el pueblo de ellos así lo decide, ¿por qué no? Bueno, será la decisión de la población salvadoreña de ir a un camino de suicidio. Pero en todo caso, y dentro de la lógica del señor Handal, señores, pues el pueblo decide lo que quiere, ¿no? Así como en Nicaragua, donde hay una dictadura, el pueblo ha decidido que continúe Daniel Ortega, así el pueblo salvadoreño va a decidir si se va a un suicidio con Nayib Bukele. Pero ya pasaron dos años y no vemos que haya ningún suicidio. Ya pasaron dos años y no vemos suicidio político alguno. Pero vaya, en Nicaragua es valedero para Shafik Andal que el pueblo decida el futuro de Nicaragua. En El Salvador, no. En El Salvador, si lo decide el pueblo salvadoreño, se llama suicidio. Incoherentes todos, Oscar Ortiz, el diablito Ruiz, que a continuación va a ver usted que se refieren a Fidel Fuentes, uno que se acaba de retirar, el exalcalde de San Marcos, que se acaba de retirar del FMLN. Bueno, le echan todos los perros encima. Le dicen prácticamente que es un traidor que deje de hablar del FMLN, que hable del PDC ahora al cual pertenece Fidel Fuentes, pero que ya no tiene derecho a hablar del FMLN como que si fuera un patrimonio, solo de Oscar Ortiz y de su gente. Si así como van, solo se va a quedar Oscar Ortiz y su familia. Sinceramente, así como van, el FMLN será patrimonio de tres o cuatro personas. Si es que no se jalan de la oreja, si es que no se sacan de la oreja ellos mismos, de ese partido político que ya no tiene apoyo de la población salvadoreña. Si hay alguien que cree que el Frente ya no representa sus ideales, ya no representa sus convicciones, o que ya no representa su emoción personal y familiar, tiene perfectamente las puertas abiertas para poder salir del Frente. Así fue siempre. Así es hoy y así va a seguir siendo. En el Frente no tenemos a nadie a la fuerza, porque el Frente representa un proyecto de todos. Lo único que le hemos dicho a los que se salen del Frente, que así se salen, que vayan a explicar ellos por qué se han salido y por qué creen en otro proyecto. Ese ya es un tema de ellos. Pero que por favor respeten al Frente. Bueno, digamos, los que se han salido y especialmente a quien yo estimo personalmente y estimo a su familia, a Fidel, pues bueno, ya se salió Fidel ya no es del Frente. Por lo tanto, le pido que mejor hable del PDC o de su nuevo líder, a quien está siguiendo y perfecto que lo haga. O sea, pero si ya no es del Frente, ¿para qué se está ocupando hablar del Frente? Ni modo, aquí no se puede estar a la fuerza, pero tampoco se puede estar con un pensamiento ajeno al del FMLS. ¿Y saben quién llegó a la comisión de ONGs fachada en la Asamblea Legislativa? Sí, Mariela Peña Pinto. Ustedes tal vez no se acuerdan, jóvenes, de esta diputada del partido Arena. De esta diputada que era como la mano derecha, ¿no? De Gloria Salguero Gross, que Dios en gloria la tenga. Otra más que dice que no se acuerda, otra más que le da amnesia. Otra más que dice, mire, es que yo no sé, yo no sabía, es que no me acuerdo. Eso es lo que dijo esta señora que recién acaba de llegar hasta la comisión que investiga las ONGs de fachada. Hoy nadie se acuerda, hoy nadie sabe nada, pues. Hoy nadie sabe cómo se hicieron las cosas. Pero ahí le contaron las costillas, le dijeron, mire, en tal año tanto, en tal otro año tanto, el siguiente año tanto y el siguiente año tanto. Y la señora se enojó. Lo que hizo ella es que agarró llave. No, nunca he sido prestando nombre de nada. Entonces sí sabía, cuando vino en el 2009, en el presupuesto, sí sabía que se le iban a asignar 180 mil dólares a su fundación. Lo que dije es que no le puse atención que era esa asociación porque yo ya no pertenecía a ella. Aunque nunca, como le dije al diputado, nunca firmé una renuncia. Puede ser que me la haya leído y no me recuerdo en este momento. Acuérdese que yo tengo 74 años. ¿Realizaban discrecionalmente las asignaciones? No. Aquí vino una ex colega suya, no sé si la señora Milena Calderón Sol de Escalón. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque usted manifestó que solo se hablaba en la comisión y hasta mencionó que habían cámaras. Pero ella manifestó que el arreglo lo hacían en los pasillos y en las oficinas. ¿Es correcto eso? Yo eso lo desconozco. ¿Usted los arreglo dónde los hacía? Aquí en la comisión y todos firmamos el dictamen. No tengo nada que ver fuera de la comisión. La nueva directiva del PDC decidió expulsar a Rodolfo Parker. Le dijo, señor, hasta aquí llegó. Usted y seis de su argolla se van de este partido político. Bueno, a Rodolfo Parker ya no le importa porque agarró mucho dinero en los gobiernos anteriores y se fue, creo que anda ya por Alemania. Creo que sí, porque por ahí dicen que anda huyendo Rodolfo Parker. No ha tenido valor de presentarse al Salvador. No ha tenido valor de llegar a la comisión que lo investiga. No ha tenido valor de dar la cara. Estamos anunciando la expulsión de Rodolfo Parker y su argolla. Corresponde a los miembros del partido asistir diligentemente a los organismos a los que pertenecieren. ¿Verdad? En este caso, el diputado, el ex secretario general, Rodolfo Antonio Parker, dejó abandonado al partido. Ojalá que el Tribunal de Honor, y más bien, ojalá que la Fiscalía General de la República, ojalá que todos los entes operadores de justicia en el país investiguen realmente a fondo Rodolfo Parker. Es decir, que le piden cuentas porque ya sabemos que durante el gobierno del presidente Mauricio Funes recibió cerca de 30 mil dólares mensuales según las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Entonces, ahora habrá que investigar más a fondo a Rodolfo Parker. Habrá que investigar también, para la nueva junta directiva del PDC, cómo es que Rodolfo Parker convirtió el partido político en una empresa privada para hacer dinero. Cómo es que Rodolfo Parker utilizó el PDC para chantajear a los demás partidos políticos, a los partidos políticos mayoritarios, para que le dieran dinero a cambio de votos en la Asamblea Legislativa. Porque ese era el business. Rodolfo Parker cabildeaba con los partidos políticos, les decía que les iba a dar los votos, pero a cambio tenía que haber una remuneración económica. Ellos saben cómo hacer ese tipo de negocios sucios. Ellos tienen experiencia, pues, y por eso es que hoy anda huyendo por allá muy lejos. Quiero cerrar con ustedes diciéndole muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Les habló Romeo Lemus.